Son las seis y media y no has llegado Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me portaría a morir No sé qué ha pasado Anoche todo iba bien De gente que venía Que de un día podrían vivir Sí, mi amor Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Y actuar en esa gran ciudad Aún siento tus manos acariciar mi piel Siento tu perfume que me quema y me quema Canta lo que es él Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Y poco a poco me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Todo está frío Siento el vacío Si tú no estás Gracias Gracias